¿Qué lindo y qué hermoso es vivir y tener un maestro? ¿Qué lindo es que alguien lo guíe? Constantemente sentir un sentimiento paternal y de esa alegría que nos enseña a caminar. ¿Qué nos enseña a dónde está la luz y dónde están las sombras? Lógicamente, que escribí lo máximo que pudiera. Lo máximo. Lo que más puede escribir un maestro frente a una vida. Creo que es el primer libro de iniciación. Espero vivir y seguir escribiendo sobre iniciación. Y seguir enseñando que existe una forma distinta de vivir. Que existe una forma distinta de ver las cosas. Tanto para poder mejorar nuestra propia vida. Y también nuestra familia y nuestra sociedad. Para un tercer milenio. Para un milenio que va en camino a la espiritualidad. Que va en camino distinto. Que el hombre va a tomar conciencia de que con guerras y con atómicas no van a solucionar sus problemas del hombre con el hombre. Que una vez por todas, el hombre va a tomar una conciencia de que tiene que haber cambios. Cambios, cambios. Que no se van a solucionar a través de las bombas. Que no con bombas se puede convencer a la otra. Y eso, creo que el hombre va a tomar esa conciencia en el tercer milenio. Yo tengo tanta fe. Posiblemente yo no lo vea. Pero mis hijos sí, puede ser que lo vean. O mis nietos sí lo van a ver. Pero alguien que lo vea ya es importante. Para el tercer milenio. Siempre he pensado que plantar un árbol, aunque yo no pueda ver esos frutos, a alguien que los tenga. A alguien que los pueda algún día poder disfrutar de ellos. Hace años, donde está la pirámide, planté un árbol. Que da frutos después casi de treinta años. Cuando lo planté, pensé. Yo no voy a vivir para ver el fruto deseado. Pero para alguien será. Por eso, ese pensamiento que fue posiblemente un pensamiento de fe, de optimismo, de futuro para mañana. Creo que en un momento fui a ver el fruto deseado. Y ahí, mi conciencia me dijo Rolando, todo lo lindo y lo hermoso que tú has hablado y lo que tú has hecho con implantar ese árbol, se va a citar. Porque tú esperaste cuando no hay que esperar, tú fuiste fuera del tiempo y lo que tú has dicho no fue verdad porque tú fuiste antes a ver si había frutos. Ese árbol se sacó. Y ese árbol se sacó. Ustedes saben cuánto yo sufrí cuando vi que ese árbol se sacó. Qué enseñanza para mí. Y pensé. Qué enseñanza. Qué enseñanza. ¿Por qué no tuve ese tiempo o esa fe, ese misticismo? Yo mismo, si planté un árbol para el después, ¿por qué yo fui a ver si había frutos? Y ahí quedó ese pedazo de árbol seco. Todavía el otro día, no sé, pensábamos cortar los árboles secos. Esto no se puede sacar. Es un testimonio de mis propias fallas, sinceridad. Por más maestros que sean, por más libros que sean, me siento muchas veces simplemente por ser humano. Con mis propios defectos, con mis propias debilidades. Y cómo trato constantemente de luchar contra eso. Yo pienso, ¿podrá alguna vez el hombre superar sus planos, sus planos humanos? Creo que únicamente es la humanidad. Y así, enseñando a mis iniciados, cultivar el alma. Para que ellos puedan servir también después de la paz. Los enseñé, y a través de este libro, trato de mostrar que el hombre puede cultivar su alma y superar esa frontera de la vida y de la paz. Se puede. Se puede. Todos los que son mis iniciados, la mayoría de ellos en comunicación con esta vela. Se comunicaron con mi espíritu. Se comunicaron con mi carne. Y también con los carne de ellos. Y eso fue, no una demostración de que existe. No. Fue una necesidad también de vivir dentro de un camino distinto. Hace muchos años atrás, muchos años atrás, yo hablaba de Laura. ¿Cuánta gente me discutió que el aura no existe? Que científicamente no se puede comprobar. Llegó un día una máquina con un señor que lo inventó que se llama Kilian. Y entonces ya el aura existe porque se ve el aura alfabetismo. Tienen que verse las cosas para creerlo. Algún día van a sacar una foto del amor para creer que el amor existe. Alguna vez se van a sacar una foto al dolor. No sé. Y ahí se va a comprobar que científicamente se puede comprobar eso. Tienen psicosomáticos. Pero también tantas cosas nuestras que no tienen una prueba para demostrar científicamente. Pero ¿cuánto se ha hecho sin pruebas? ¿Cuántos médicos nuestros han curado gente? Hoy mismo, cuánto existe eso. Cuántas personas se han ayudado.